El Disco de la Gutiérrez Ya comenzó a estar a más canal, bonito, sabroso para bailar Ya comenzó a estar a más canal, bonito, sabroso para bailar Tenle muchachas, vamos a bailar, este ritmo que traigo por rumbear Tenle muchachas, vamos a bailar, este ritmo que traigo por rumbear Prepare cistura que traje de aquí, un paso caliente para sudar Prepare cistura que traje de aquí, un paso caliente para sudar La pista aguanta lo que vas a hacer, no le tenga miedo y ven a gozar La pista aguanta lo que vas a hacer, no le tenga miedo y ven a gozar Quiebra tu cintura pa'lante y pa' el trazo, es si tu primera acelera después Reboleas al rostro tu cucu, se grandea hacia arriba tu cucu Reboleas al rostro tu cucu y se grandea a los lados tu cucu Reboleas al rostro tu cucu y se grandea a los lados tu cucu Sarandea, 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 sarandea Y que clase bacana Para mi gente en Nicaragua Reboleas a chabata Y mirá como la mueve, al compás de los timbales Humberto Matos y Arancieto Matos Ya comenzó a estar en bacana, bonito, sabroso para bailar Ya comenzó a estar en bacana, bonito, sabroso para bailar Tene muchacha, vamos a bailar, este ritmo que traigo por rumbear Tene muchacha, vamos a bailar, este ritmo que traigo por rumbear Prepare cintura que traje de aquí, un paso caliente para sudar Prepare cintura que traje de aquí, un paso caliente para sudar La pista aguanta lo que va a hacer, no le tenga miedo y ven a gozar La pista aguanta lo que va a hacer, no le tenga miedo y ven a gozar Quiebra tu cintura pa'lante y pa' el trazo, es si tu primera acelera después Quiebra tu cintura pa'lante y pa' el trazo, es si tu primera acelera después Rebalea hacia arriba tu cucu Báilalo como se mueve la zaranda Para desechar caranga una noche bastará Báilalo como se mueve la zaranda Si te sientes que un estrés con ardillo sentirás Mueve la zaranda, sacude la zaranda Mueve la zaranda, sacude la zaranda Mueve la zaranda, sacude la zaranda Mueve la zaranda y sacude la zaranda Y zarandeja, zarandeja, zarandeja Dijet Jeffry, un saludo mi cuarta Rumba, rumba Meneja esa cintura, chavalas Sarandea, 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 sarandea Sarandea, 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 sarandea Alfa Cinco Producciones Eber Castro, mamacita Eber Castro, mamacita